Hola, alumnos de Cálculo Diferencial, mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio sobre derivada. Recuerda tener en tu mano el formulario, este que te presento acá, para que podamos verificar la fórmula a utilizar. Si observas el ejercicio, es la T de la antología que estamos trabajando y dice g de x es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más 4. Vamos a utilizar la fórmula número 11, que es la derivada de una variable a la m, entonces esa fórmula vamos a utilizar y para ello vamos a hacer un truquito que ya vimos en clases y donde dice que va a ser, esto va a ser igual a x cuadrada, x cuadrada más 4 a la 1 medio. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que va a ser 1 medio de la variable que es x cuadrada más 4 a la 1 medio menos 2 medios, que es la unidad, por la derivada en dx de x cuadrada más 4. Entonces me va a quedar g de x, esto es igual a 1 medio de x cuadrada más 4 a la menos 1 medio, que vamos a multiplicar. En clases ya hicimos esta derivada, x cuadrada más 4 y me va a dar 2x. ¿Por qué? Porque esta primera derivada es la 10, la fórmula 10 y la otra es la fórmula 1, que dice que la derivada de una constante es 0. Entonces vamos a realizar el siguiente paso, que sería, entonces tenemos nuestro resultado, este 2 con este 2 me va a dar la unidad, entonces por lo tanto me va a quedar x sobre x cuadrada más 4. Recuerda que si está negativo debe ir en mi denominador. Y para que quede un poquito mejor mi resultado le voy a poner la raíz y va a ser x cuadrada más 4. Recuerda mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y estoy para servirte.